¿Qué es San Madriño? ¿Y Marisa San Villán? ¿No ha llegado? No ha llegado. Sí, sí está. ¿Sí está? Sí, yo lo vi. Algarrio estaba viendo la tele que te bajó. ¿Quién haces? ¿Para qué no haces? Para Luisito, que anda por allá. Luisito, mira, ya te hicieron uno. Yo creo que no era Marisa. ¿Sí la conoces bien? No Marisa, la de Carla. ¿Cuánto viejo? Sí, pero yo tengo pelas. No, no tiene pelas. ¿Y la bici también? Sí, tiene pelas. Sí, señor lindo, ven. ¡Guau! ¡Guau! ¿Campeón de qué? ¿Y este de quién es? ¿El equipo campeón? ¿Para quién es? ¿Para todos? Porque tú eres campeón, ¿verdad? ¿Y por qué todo? A ver cómo saluda a la cámara. Dile, soy campeón. A ver, déjame, déjame, baja tu brazo. Muy bien, Luisito, yo te lo hago. Baja tu brazo, Luisito. A ver, abrázame. Eso sí, entendiste, ¿verdad? ¿Para qué contras paletas de estas? Sin amor, somos cuatro. Ah, lo que es lo que le damos a Patito. ¿Me dejas poner todo esto? Esto lo son los campeones, ¿eh? ¿Por qué no dos para las porritas? Mira, Carmen. Así que se lava, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!